Música HeadConnect es una ICO que viene para el primero de noviembre Mi nombre es Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Yo les voy a contar si es una oportunidad real o es una estafa Bueno, comencemos Pues por el simple nombre ya se pueden dar idea de que tipo de negocio es HeadConnect, que hay alguien que es un predecesor y se llama BitConnect Para los que no han visto mi canal, pues ya he hecho videos sobre dos proyectos que son básicamente lo mismo Uno se llama BitConnect y el otro se llama RegalCoin En que, bueno ahorita está en una etapa de pre-ICO O pre-oferta inicial de moneda Entonces, se va a abrir el día primero de noviembre para que puedan invertir Pero en que consiste Pues es una moneda que cuenta la plataforma con un sistema de préstamos O lo llaman lending en inglés Donde tú inviertes, compras tu moneda Entras a la compañía, se la prestas a la compañía Pero eso si es la cotización que ellos te den de la moneda El valor en dólares Entonces, por ejemplo Si un día cuesta 5 dólares la moneda Y tú llevas una moneda Te van a contar que tú invertiste 5 dólares No un HeadConnect Entonces, te van a estar dando ingresos mensualmente del 45% Entonces Tiene un plan de referidos esta compañía Si se fijan en el nivel 1 es un 8% En el nivel 2 un 3% Nivel 3 un 1% Nivel 4 un 1% Nivel 5.5% Aquí en esta parte dice algo bastante interesante HeadConnect no aplica el modelo Ponzi Pero lo modifica para mejores aplicaciones prácticas Ahora HeadConnect solo provee comisiones hasta el quinto nivel Y solo se detiene en el quinto nivel Además HeadConnect Completamente eliminará el problema de liquidez Y ayudará a los inversores a sentirse más seguros sobre HeadConnect Como lo acaban de ver Dice que no aplica el modelo Ponzi Pero lo modifica Si algún día quieren saber Cómo es que opera este modelo de negocio Se los puedo explicar en otro video Es bastante interesante Es bastante sencillo de entender Cómo se generan Las comisiones que les pagan a ellos Y si yo diría que si es un Ponzi Pero una evolución O el Ponzi de criptomonedas Me gustaría llamarlo El modelo de Ponzi de criptomonedas Si ustedes lo piden en los comentarios Con mucho gusto lo haré en otro video Para que sepan cómo operan estos negocios Porque no es Ni el primero y créanme que ni el último Que va a existir de este tipo Bueno Lo que siempre les he dicho Que hay que verificar Antes que nada Esta sección Abaduras Se supone que está En Japón Esta compañía Y Siempre se debe saber Quién está en el equipo Como pueden ver Aquí no se muestra En el equipo Se ve que hay una cantidad Inmensa de miembros De gente que está interesada Y pueden participar ¿Por qué? Porque han visto Lo que ha pasado con Bitcoin Y lo que ha pasado con RegaCoin Ambas criptodivisas Han subido Bastante su valor Entonces esperan lo mismo Como pueden ver Pues No da más detalles Es una compañía Una página Que está diseñada De forma impecable Está muy bonita la página Muy buenos diseños Pero No dan información Sobre Quiénes son Cómo generan Los ingresos Y Lo que se puede Resaltar Es que Es una empresa Que Como Bitcoin Y RegaCoin Algún día va a caer Cuando La gente Deje ingresar Nuevas inversiones Van a caer Estos negocios Estas plataformas Y todas Y en picada Bitcoin Ahorita sé que vale Más de 200 dólares Pero Va a caer Y va a caer En picada ¿Cuándo va a suceder? No sé en fechas Pero sí sé que En cuanto dejen de entrar Nuevos inversores Entonces Los invito A que lo Vean Este video Después En el tiempo Para que vean Que yo les advertí Que Bitcoin Va a caer En picada Su valor Por lo pronto Sabemos que Tienen un plan Estratégico Primero Quieren lanzarlo En un exchange De la compañía Después lo quieren Lanzar En Nova Exchange Que es aquí En esta fecha Y después lo quieren Lanzar En Bittrex Que es uno De los exchanges Más grandes La verdad Se me hace Muy difícil Que llegue A ese exchange Pero bueno Esto es lo que es Yo les diría Que es Como un esquema Ponzi Aplicable Para criptoivisas Que es un modelo Bastante Interesante Yo lo que les Sugiero Es que Si quieren invertir Hagan el Famoso Que lo llaman Hit and Run Que eso significa Pega Y corre La verdad Es que Si es una Inversión De alto Riesgo Altísimo Riesgo Diría yo Porque si cae Bitcoin Pues van a caer Todas las demás Juntas Y no se sabe Cuando va a caer Así que Si quieren invertir Ese sería el modo Recomendable Ahora Que si no Quieren invertir Pues Esa es mejor opción Si quieren Oportunidades De verdad Que valga La pena Les voy a dejar En los comentarios Las que tengo Pues esa sería Mi reseña Que opinan ustedes Están de acuerdo Quieren que les explique Como es el modelo De estos negocios Pues eso sería Todo por hoy Les mando un abrazo Y saludos Mejorando tu futuro Y saludos Y saludos